¿A quién votaron en las PASO? Ay, no sé, es complicado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo la voté a la Burrit. Fue un paradigma en el sentido del tema de las elecciones y todo, porque era como votar uno u otro, a la vez era en un momento Millet versus Burrit, Millet versus tanto. Y bueno, la verdad que en el último momento es como que me decidí también a votar a la Burrit, más que nada por las propuestas y de algún modo un cambio. Bueno, yo digo, cada político tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas y además uno siempre quiere el cambio, pero yo creo que todo, como todo argentino y todo salteño, está ya cansado de la situación que uno está pasando. ¿Y vos a ver? Sí, yo la voté a Millet porque al ver sus propuestas y al querer algo diferente, digamos, para el país, es como que me convencí un poco más que otros políticos, digamos. También, bueno, me dejé guiar un montón por los comentarios y bueno, más que nada eso viendo que es un poco diferente al resto, digamos. Y ahora para las generales, ¿van a volver a votar al mismo o piensan cambiar su voto? Y yo cambio, digamos, más que nada por el tema de que también estuve indagando un poco más sobre el tema de las otras propuestas, también informándome más, viendo, analizando también los últimos discursos que realizaron y bueno, me convencieron, digamos, otros políticos. ¿Te puedes saber quién? ¿Te lo guardás? No, sí, o sea, yo creo que, bueno, ahora, hoy por hoy, es como viendo los últimos discursos, me convenció un poco más Millet, en el sentido de que también yo veo que en algunos medios también como que transforman lo que él dice en sus discursos en algo negativo, siendo que si uno ve la entrevista completamente, es como que uno también se puede enterar, se puede informar más que nada, porque a veces los medios eso es lo que hacen, ¿no? Desinforman a la sociedad y bueno, es como que transforman toda esa información en algo que también es para la conveniencia de cada uno, digamos. No, totalmente, como que sacan de contexto un pedacito de video y lo hacen quedar como que él dijo algo que nada que ver, digamos. Y esos videos totalmente se hacen virales. Se hacen virales, justo eso se hacen virales, ¿viste? ¿Y vos a qué vas a votar ahora, Millet de vuelta? Sí, yo mantengo mi voto, digamos, porque al ver también, digamos, la propuesta, todo me sigue convenciendo y al ver más que nada la situación del país y cómo la gente reacciona, digamos, frente a lo que estamos viviendo, creo que a todos nos está, digamos, afectando el tema de la inflación, el tema de muchas cosas que están pasando, digamos. Y bueno, voy a votarlo a él nuevamente, digamos.